A partir del miércoles vamos a tener una jornada de inspección en cada punto referencial, donde, por un ejemplo, en frente de la Rubén Jaramillo, ahí vamos a tener inspectoría, en frente del Seguro Social, e inclusive nos han hecho algunas peticiones también donde está la Escuela de Medicina y Psicología, ahí también vamos a estar actuando nosotros, e inclusive le vamos a pedir a Seguridad Pública que esté conjuntamente con nosotros en un horario de las 9 a las 10 de la noche, porque ha habido algunas observaciones y hay que remediarlas con tiempo.